Hola, hoy he subido al laupolo Johnson, a un glaciar que hay detrás de la base Juan Carlos I. Es la primera vez que ando sobre hielo con crampones y la verdad es que está siendo una experiencia muy interesante. Voy a dar una vuelta para la rica para que veáis esta lengua de glaciar. Allá abajo tenéis la laguna glaciar, a donde va a parar el hielo, y allí abajo la vía sur. Allí está la estación, la base de Juan Carlos I. Sigo por aquí, conociendo este nuevo territorio. Adiós.